Leonardo Silva Revisorio 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 A mí, los insectos me apasionan por dos cosas. Por un lado, me vuelve loca la diversidad infinita de este tipo de pequeños seres. Treinta millones, no de insectos, de especies. Nosotros decimos que los humanos inventamos la rueda. Los escarabajos peloteros trasladaban bolas de estiércol muchísimo antes de que a nosotros se nos ocurriera siquiera pararnos. Los humanos inventamos el abono. Las hormigas hacían compost bastante antes de que lo hiciera cualquier ecologista en su balcón. Y si por casualidad ustedes pensaban que hemos inventado el aire acondicionado, están absolutamente equivocados. Por supuesto que las termitas lo han hecho primero. Y hasta algunos que sirven como termómetros. Se los presento. Los grillos. Cuanto más crics hacen, mayor es la temperatura ambiente. Obviamente varía según las especies, pero es bastante preciso. Y estos son solo algunos datos de cuatro insectos. Imagínense todo esto multiplicado por treinta millones. Increíble. Además, los insectos son riquísimos. Y esa era la segunda cosa de las que les quería contar. A los once años me encontraba comiendo una hamburguesa en una cadena de comida rápida cuando un niño se me acerca y me dice ¿Sabías que las hamburguesas están hechas de insectos? Pará, bancá. ¿Los insectos se pueden comer? Después me enteré que lo de las hamburguesas era todo un mito, pero en su momento me quedé muy intrigada y me lo puse a investigar. Y efectivamente, los insectos no solo se pueden comer, sino que además tienen muchísimas, muchísimas ventajas. En comparación con las producciones agrícolas y ganaderas, generan más alimento en menos espacio y utilizando menos recursos naturales. Una vaca que pastorea necesita aproximadamente una hectárea para moverse. Mientras que los insectos no necesitan más lugar del que ya ocupan. Ahora, si a esa vaca que pastorea se le da de comer ocho kilogramos de alimento, genera aproximadamente un kilogramos de carne vacuna. Ocho en uno. Mientras que, si le doy esos mismos ocho kilogramos de alimento a los insectos, me generan cuatro kilogramos. Ocho en cuatro. Encima, los insectos, en general, tienen más proteína cada 100 gramos que nuestra vaca. Por darles un ejemplo, los grillos tienen un 22% más de proteína. Y como si eso no fuera suficiente, la producción ganadera es responsable del 37% del metano emitido por la actividad humana que contribuye al efecto invernadero. ¿Y adivinen qué? Los insectos emiten entre 10 y 100 veces menos que, por ejemplo, los cerdos. Bueno, bárbaro. Pero si los insectos son tan geniales, ¿por qué no están en las góndolas de todos los supermercados? Precisamente por las caras que pusieron todas y todos ustedes cuando me comí recién el grillo. Nosotros acá no lo tenemos tan presente, pero en el mundo hoy hay 2.000 millones de personas que comen insectos habitualmente. Como latinoamericanos, hasta no hace tanto también lo hacíamos. Nuestra dieta precolombina contaba con una variedad importantísima de insectos. Larvas de hormigas, gusanos, grillos, etc. Hasta que llegaron los españoles y pusieron la misma cara que ustedes. Probablemente, cuando piensen en comer un insecto, se imaginen mordiendo una cucaracha así o cortando con un cuchillo una tarántula de este tamaño. Pero no habéis de temer. Un producto que se está empezando a comercializar mucho es la harina de insecto. Tiene todos los beneficios que les mencioné antes sumado a que ni te das cuenta que te estás comiendo grillos en una porción de pan. Entonces, ¿qué hacemos para aprovechar más lo que nos dan los insectos? En 2017, junto a un grupo de amigos, fuimos a Chile. A la primer cumbre latinoamericana de jóvenes líderes en biotecnología. Ahí propusimos una idea que creo que puede ayudar. Propusimos crear insectos para producir alimento con valor agregado en zonas urbanas como solución a la falta de espacio y al costo de los recursos. Hicimos esto porque si las y los jóvenes no derribamos estas barreras culturales, no lo va a hacer nadie. De hecho, ya lo estamos haciendo con las cuestiones de género. Y además, en Latinoamérica, la producción de alimentos es una parte central de nuestra economía y no podemos quedarnos atrás frente a estos cambios. Y para esto no es necesario tener un galpón gigante o hacer grandes inversiones. Yo, por ejemplo, intento aportar mi granito de arena en mi casa criando insectos, estudiando cómo prepararlos y cómo transformarlos para que se haga más fácil su consumo. Y si vemos a los insectos más allá de nuestros prejuicios, y si los vemos como termómetros, como grandes inventores, pero también como comida, la naturaleza nos provee una solución rentable, viable, sustentable y, encima, rica. Aprovechémosla y tratemos de cambiar la cara con la que vemos a los insectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!